Un partido igualado donde los dos equipos teníamos necesidad de ganar y ha caído en la balanza del cacereño al que hay que darle la enhorabuena y nosotros tenemos que seguir en esta línea. El equipo ha estado bien durante muchas fases del encuentro, ha sido dominador y el no ser determinante en área te penaliza que en una acción un poquito dudosa te hacen el 1-0. Era una victoria que había que conseguir por cualquier medio, se jugase mejor o peor, era un partido y una final para nosotras y se ha conseguido, no sin sufrimiento porque el Atleti de Bilbao ha tenido algunos acercamientos muy peligrosos, de hecho ha tenido un larguero. Nosotros también hemos tenido ocasiones que nos hubiesen dado más tranquilidad en el tramo final, pero bueno, lo que valía hoy era los tres puntos y la victoria, el equipo ha competido con mucha casta, se le pedía que era necesario estar todo el partido concentrada y hemos concedido muy poquito y al final esa es nuestra seña de identidad y hoy nos vamos con portería a cero, que es una de las cosas que necesitamos también recuperar en sensaciones y muy contentos desde el cuerpo técnico de que las jugadoras a partir de ahora puedan jugar un poquito más tranquilas. Ha sido un partido en el que hemos gritado mucho, uy, casi el 2-0, ¿qué ha pasado para no encajar más? Bueno, pues que al final esta categoría está tan igualadísima que todos los partidos son por muy pequeños detalles y este club es una de las canteras más potentes de España, de hecho son jugadoras que van de cabeza al primer equipo, muchas de ellas y estoy seguro que va a ser un equipo que va a dar mucha guerra en esta categoría, aunque esté ahora en la posición en la que está. Hoy se ha demostrado, o sea que cuesta hacer gol, cuesta mucho hacer gol, nos cuesta a nosotros, nos cuesta a todos los equipos, por lo tanto es una liga muy igualada y tenemos que vivir con eso, saber aprovechar la que tengamos y a partir de ahí pues defendernos al máximo para que no concedamos goles. Una imagen llamativa ha sido la de ver a Tati a la capitana desde el banquillo viviendo el partido, dando órdenes, supongo que el equipo la echa de menos, ¿está sancionada o lesionada? Está lesionada, Tati se lesionó esta semana, veíamos todo muy negro porque la capitana es una alma mater del club y la lesión la verdad que nos bajó un poco los ánimos, pero hoy ha demostrado Delia que está a un nivel excelente, la ha suplido de una manera muy buena con dos intervenciones de mucho mérito y esperando que se recupere Tati lo antes posible para que pueda estar con el resto de compañeras porque la necesitamos, necesitamos a todas y todas en plenas condiciones. ¡Gracias!